Bueno, vamos a hablar, porque un poco tiene que ver con esto que estabas contando, de un país al borde de la anomia, ¿no? ¿Con quién vamos a hablar de esto? Si no ves con uno de los columnistas del primero de la mañana, como es el profesor Gastón Bibord. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Ahora, el profesor Gastón Bibord, docente especialista en educación, está con nosotros en el primero de la mañana. Profesor, buena mañana, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás, Claudio? Bien. Un gusto, como siempre, hablar con vos y con Analia. Lo mismo bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo es esto de un país al borde de la anomia? Bueno, el concepto de anomia, que ahora voy a explicar mínimamente, es lo más aplicable que pueda haber hoy para explicar la realidad, ¿no? De estos últimos días, ¿no? Yo estoy escuchando también la conversación de ustedes por la cuestión derivada de las huelgas y bloqueos y tomas que afectan a las empresas de neumáticos, ¿no es cierto?, que terminan afectando a una parte importante de la economía, ¿no? Porque afecta a toda la idea de la automotriz, etcétera. Pero no es el único problema, ¿no? En definitiva, bueno, lo que quiero plantear con esto del país al borde de la anomia, definiendo primero la cuestión del concepto de anomia, ¿no? Hay un sociólogo turgen del siglo XIX, uno de los padres fundadores de la sociología, utilizaba este término para referirlo a cierto tipo de comportamiento humano, ¿no? O sea, lo relacionaba con un comportamiento individual que implicaba una debilitación muy fuerte, ¿no es cierto?, de la capacidad de autorregulación de cada persona. a tal extremo, a tal punto, que esa incapacidad para autorregularse puede llevar o podría llevar a una persona al suicidio, ¿no? Y bueno, hubo politólogos, otros sociólogos, que intentaron llevar esta explicación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un comportamiento humano, con un comportamiento individual, llevarlo al plano, ¿no es cierto?, del comportamiento de los estados. Y yo tomo particularmente a un sociólogo alemán, contemporáneo, llamado Peter Goldman, que utiliza este concepto, o lleva este concepto de anomia, para explicar la realidad de los estados latinoamericanos, ¿no? Y obviamente la Argentina está enmarcada, ¿no?, en ese contexto que Goldman intenta explicar a partir de extrapolar la noción de anomia, ¿no es cierto?, de lo individual a lo estatal. Y ha llegado a la conclusión de que, bueno, que el estado anómico es aquel estado que no ofrece a sus ciudadanos un marco legal, racional, que permita la convivencia, ¿no es cierto?, al contrario, es un estado permisivo frente al desorden o al caos que pueda promover una parte de la sociedad. Digamos, se trata de un estado que, dice Goldman, que está lejos de ser un garante de la paz interna y la seguridad pública. Y esta es la principal característica que hace que un estado sea justamente un estado anómico. Debemos admitir con resignación que, bueno, hoy, por estas horas, la Argentina se ha convertido, yo diría, en el ejemplo más palpable, ¿no?, de este tipo de estado. Y esto, obviamente, queda reflejado en que se están dando una serie de situaciones de forma simultánea que presentan o nos muestran un tristísimo espectáculo, ¿no?, las tomas de fábricas y bloqueos sindicales que obstaculizan el normal desenvolvimiento, ¿no?, de varias empresas, ¿no? No solamente el caso de las empresas de neumáticos, venimos viendo permanentemente situaciones, ¿no es cierto?, de bloqueos a, inclusive, a pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que muchas de ellas tienen que, son, digamos, son dañadas sus propiedades, o tenían que terminar cerrando, ¿no es cierto?, porque de esa manera no pueden trabajar. Otras cuestiones son el tema de la toma de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, ya tengo entendido que ya son más de 10, entre 11 y 13 escuelas tomadas, porque recién estaba leyendo el Carlos Pellegrini, la presidenta del Centro de Estudiantes, decidió cambiar el candado, cerró la puerta, y no puede entrar ninguna autoridad, ni siquiera el rector, ¿no?, al colegio. Ojalá que no los escuche nadie del exterior, ¿no? Bueno, el tema del acampe piquetero en la 9 de julio, un nuevo acampe piquetero en la 9 de julio, obstaculizando el tránsito peatonal y vehicular, y la gravedad, ¿no?, inusitada de lo que está ocurriendo en el sur, ¿no?, sobre todo en la provincia de Neuquén, en la zona de Villa Mascardi, donde no solamente hay usurpaciones de tierras, que ya vienen de hace tiempo, sino inclusive, bueno, desalojaron a balazos a un grupo de gendarmes de su puesto, cosa que ocurrió ahora en estos días. Así que la Argentina se ha convertido en un país tomado y el Estado se comporta como un espectador más, ¿no?, que no reacciona, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo. Todas estas acciones que describí recién configuran delitos y violaciones a derechos constitucionales, ¿no?, toma de fábricas, lesionan el derecho a propiedad, ¿no?, y el derecho a trabajar, de personas que por ahí no se quieren sumar a la vida de fuerza, ¿no?, o sea, se está enfrentando contra el artículo 17 de la Constitución y el artículo 14. Lo mismo con respecto a la toma de escuelas, ¿no?, no hay una violación a la propiedad privada, en este caso de carácter público de las escuelas, pero son, de alguna manera, están bajo la regulación del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y también lo mismo afectando a alumnos que quieren sostener su derecho a aprender y que no lo pueden hacer porque un grupito de alumnos tomó la decisión de tomar las escuelas. y por motivos totalmente extraños, ¿no es cierto?, y obviamente movilizados políticamente. Se sabe que los alumnos tomaron la decisión de ocupar sus escuelas a partir de, ya la semana pasada, cuando recibieron un instructivo de algunos sindicatos docentes de Kirchnerica, que los instruían, ¿no?, acerca de cómo debía ser esa toma. Y una de las razones que toman los alumnos o los argumentos, entre comillas, que utilizan es solidarizarse con los docentes que se niegan a tener jornadas de perfeccionamiento los días sábados por la mañana, ¿no? Que, bueno, que es una decisión correcta desde mi punto de vista, de las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires para evitar la pérdida de días de clase. Y otras cuestiones encabelladas como el tema de que se consideran explotados, ¿no es cierto?, porque tienen que concurrir a pasantías en los últimos años, ¿no es cierto?, sobre todo en el último año del colegio secundario, para darle cierta experiencia laboral, ¿no? Y ellos lo toman, y seguramente a partir del alfinamiento que reciben algunos docentes, como que hacer una pasantía es una forma de explotación porque no reciben una paga, ¿no?, frente a eso. Lo mismo, bueno, el acampo en la 9 de julio viola claramente el derecho de transitar y, bueno, y hablar del tema de estos pseudo-mapuches, ¿no?, que toman tierras públicas, parques nacionales, tierras del ejército o privadas, ¿no?, de gente de distintas instituciones, de operadores turísticos, de vecinos indefensos, ¿eh?, o sea, que acá hay una clara violación a la Constitución y una clara violación a varios artículos del Código Penal, ¿no?, en este caso. Y el Estado argentino, bueno, hace la vista gorda frente a todo esto, frente a todos estos sectores que promueven el caos social y el desorden. Y acá yo me planteo un poco la pregunta que me hago, porque hasta ahora, en definitiva, es un poco una descripción de lo que todos estamos viendo, escuchando, leyendo por estos días, es el trasfondo que hay detrás de esta cuestión, que me imagino que vos tendrás tu posición tomada o ya habrás hecho un análisis sobre esto. Yo lo que veo o lo que planteo es que puede haber dos razones que fundamenten esto que está ocurriendo. Una razón que tiene que ver con una mala praxis de un gobierno totalmente ineficiente, inoperante, cuyo poder ejecutivo está desdibujado, no existe, ¿no? Y además es muy fragmentado, ¿no? Es un gobierno tripartito con un Fernández desdibujado, un Maza que ha tomado el control de la economía y una vicepresidente que marca la agenda política. Esa sería una posibilidad, ¿no? La mala praxis es el gobierno, que haya, de alguna manera, creado las condiciones para vivir lo que estamos viviendo. Y lo otro que a mí me preocupa más es que se trate de una estrategia, ¿no? Para enravesar el clima político una estrategia diseñada justamente por el área más radicalizada, ¿no? Que responde a Cristina Kirchner y que ese enravesamiento del clima político pueda llevar a cosas más graves. Inclusive, ojalá no ocurra y ojalá me equivoque, a suspender las elecciones el próximo año. ¿Y en qué paso mi sospecha de esta segunda cuestión, de esta segunda alternativa que es entender esto como una estrategia? Y, bueno, mirá, que las fábricas están tomadas y bloqueadas por un sindicalismo de izquierda que hace tiempo viene coqueteando con el kirchnerismo. Que la toma de escuelas está promovida por adolescentes y jóvenes que militan en la cámpora y por premios docentes kirchneristas. Que el principal promotor de la campaña en la 9 de julio es Juan Grabois, ¿no es cierto? Casi un hijo para Cristina Kirchner. Y que lo que está ocurriendo en el sur con los autopercibidos mapuches tiene el respaldo de ex montoneros como Roberto Perdida, ¿no? Así que a mí me suena muy raro que se dé todo esto al mismo tiempo y promovido desde el mismo sector. Así que tengamos en cuenta que si se trata de la primera opción puede terminar ocurriendo lo que diagnosticaba Durkheim que dije al principio que ocurre con las personas anómicas, ¿no? Es decir que podamos suicidarnos como país. En cambio, si la anomia se trata de una estrategia, para mí, lamentablemente, Venezuela está a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, en cualquier caso, como ciudadanos tenemos que estar atentos, ¿eh? trabajando desde donde podemos, desde nuestros lugares, para alejar a nuestro país del abismo de la anomia. ¿Haya sido autoinfligida por un gobierno de ineptos o provocada, adrede, por un grupo de inescrupulosos que responden a Cristina Kirchner? Una sola consulta. A partir de la posibilidad de que el oficialismo puede, perdón, porque le da el número, aparentemente, suspender las PASO por una cuestión imperiosa de ahorrarnos 20 mil millones de pesos, ese es el argumento, ¿usted cree que por alguna causa parecida o distinta se pueden suspender las elecciones de octubre? Estamos muy lejos todavía de eso, ¿no? Y vos viste, Claudio, que este país es día a día y puede pasar cualquier cosa, o sea, nada, ya, la capacidad de asombro ha llegado a una situación donde nada nos sorprende, pero yo creo, a ver, ojalá que no, repito, pero esta gente es capaz de eso, ¿no? De crear un clima social tan caótico y enrarecido La conmoción interior. La suspensión de las elecciones. En Venezuela se fue llegando a una situación como la que se encuentra hoy a partir de este tipo de episodios y situaciones. Solamente yo lo analizo y lo planteo como una alerta, que de acá un año es una eternidad en la Argentina, pero me temo que si esto se profundiza esconda esta cuestión. El profesor Gastón de Gordo. Un momento. Dale. Gastón, feliz día. Ah, bueno, gracias, gracias. El día del director. Hoy es el día del director. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, acá estoy trabajando y ahora, bueno, terminando. ¿Y ya brindaste? No, no, es un día largo de trabajo. No sé si en algún momento nos vamos a juntar con los otros directores a hacer algo de eso, pero mirá, me están esperando ya los chicos en el recreo, sobre todo los más chiquitos de primaria, que este momento es el día que más me gusta porque estoy mucho con ellos, los miro como cuando nos juegan al fútbol, hago un poco de médico, de papá, de consejero, así que deben estar esperando que yo salga. Qué oportuna intervención la de Analia Soria. Vigor, que siga usted muy bien, que tenga un muy feliz día y nos reencontramos la semana próxima. Bueno, muchas gracias, Claudio, nos vemos. Un beso, un beso, Analia. Bueno, ahí,